DXN viene de la palabra DAXEN, que significa confiabilidad, honestidad e integridad. DXN fue fundada en 1993 por el Dr. Lim Seo Jin, diplomado en el famoso Instituto de Tecnología de la India. Hola, yo soy Jonathan Hernández y bienvenidos a En 3 Minutos. Dirigiendo todo desde su sede en Malasia, el Dr. Lim controla el proceso desde la plantación y elaboración del orgo Garoderma lucidum hasta la actividad de marketing y la venta final. El sistema de dirección a nivel mundial, su actividad en investigación y desarrollo y sus productos de máxima calidad garantizan el éxito de la empresa DXN y de sus colaboradores. DXN ocupa la posición número 24 entre las empresas de venta directa del mundo, siendo el líder de su categoría en Malasia. Todo el proceso como la producción, elaboración y el marketing es llevado a cabo por la misma empresa bajo un control de calidad muy estricto. ¿Pero por qué deberías tomar el Ganoderma de DXN? El Ganoderma de todas las empresas productoras y distribuidoras no es el mismo. Para empezar es necesario entender que el Ganoderma es un hongo y como tales tiene un alto poder de absorción de todo tipo de contaminantes y metales pesados que puede haber en la tierra donde ellos crecen. Incluso si están incrustados en los árboles, absorberán todo contaminante a través de las raíces del árbol. Debido a esto y unido a que las empresas están muy interesadas en bajar el coste de producción para poder vender más barato y así poder cometir con las demás empresas, se pueden encontrar en el mercado tipos de Ganoderma de muy baja calidad y con más o menos niveles de contaminación que aunque sí están reguladas por las agencias de control de distintos países, hay que ir con mucha precaución a la hora de tomarlos. Otro gran problema es que las empresas saben que cuanto mayor sea el hongo, es decir, cuanto más tiempo esté creciendo, más ganancias podrán sacar. El Ganoderma lucidum puede crecer hasta llegar a pesar 4 kilogramos, pero hay que entender que los estudios científicos dicen que cuando se superan los 90 días de vida, las sustancias que contiene el Ganoderma lucidum empiezan a descender en calidad y en cantidad. Así que las propiedades del hongo no serán las mismas si éste tiene un gran tamaño. ¿Qué ha hecho de XN para solucionar este problema? En primer lugar, la fábrica del Ganoderma lucidum que la empresa tiene en Malasia está muy lejos de las ciudades, un sitio perfecto para la producción del Ganoderma. Pero aún así pudiera ser que la tierra también esté contaminada en menor grado, así que la empresa produce el Ganoderma sin que éste toque el suelo, en ningún momento, ni aun por contacto directo. La espora del Ganoderma es introducida en sacos que contienen cáscara de arroz, que previamente ha sido analizada y certificada que está libre de cualquier contaminante. Estos sacos se mantienen a salvo de lluvias que también pudieran estar contaminadas y guardados bajo techo en estanterías que las mantienen alejadas del suelo. Incluso el agua con la que se riega está previamente analizada y certificada. En el siguiente vídeo os daré más motivos a favor de consumir el Ganoderma lucidum de DXN. Un saludo, yo soy Jonathan Hernández.